Bueno amigos, pues ahora durante un ratito aproximadamente durante media hora vas a estar conmigo, soy DJ Da Terror, conexión desde Granada, con esto del 4G esto es una maravilla y suena de puta madre, o sea que empezamos y un saludo para la gente de maquineros.com Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La onda... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.